Hola, hola amigos, linda tarde, sean bienvenidos a un nuevo videito de nuestro canal Artículos Eli, chicos. Hoy estamos en Novedades Rayan y hoy nos van a mostrar toda la novedad que tienen para este 14 de febrero. Ellos están ubicados en General Anaya número 65, la Merced Balbuena, chicos, que es aquí justamente saliendo de Metro Candelaria. Y estos, Kevin, estos me encantaron porque ya vienen en el paquete surtido y trae palito y la base, ¿verdad? Ajá, exacto, y se infla, pues, solo. Bueno, o sea, se puede inflar con la misma base, o sea, ya viene pegada. Este globo lo voy a tener en pesos la docena, es de 10 pulgadas. Este lo estoy dando a 6, 5 por docena, 4, 50% surtido y 4 por paquete. Hay muchísimos modelos, vean, son como este que ya están existiendo. ¿Hay como 60 modelos aproximadamente? Más o menos, yo creo que incluso más. Vean qué belleza. Trae todo, ¿verdad? Trae la cortina, las letras, todos estos. Sí, trae todo. Ay, vean este, está bien padre. Vean muy rosita, como de París. Está padrísimo. Y también te llegó bolsa de regalo. Y esta la tienen 180 la docena, pero bien la surtida. Los horarios que ellos manejan son de lunes a domingo, de 11 a 7 y envíos mínimo de mil pesos. Ya estamos abriendo más temprano, ya me estoy parando temprano, porque como todos decían que habrá muy tarde. Ya está dando el ejemplo el patrón, ¿verdad? A partir de mil pesos, chicos, son los envíos por FedEx, está FETA, RecPAR y también manejan envíos en los camiones que llegan acá al centro. Exacto. ¿Tiene algún costo el diablero, Kevin? Sí, pues normalmente depende de la temporada, pero normalmente son 100 pesos. 100 pesos del diablero. O sea, luego la temporada es más cara, pero sí ahorita normalmente son 100 pesos nada más por lo del diablero. Ok. Cuéntanos. Por cajas. Ok. Cuéntanos qué es todo lo nuevo que les va llegando. Pues mira, ahorita te he hecho muchos que nos estaban ya pidiendo lo del 14, sí manejamos la temporada del 14, pero como me acaba de terminar Reyes y todo el juguete, pues apenas lo metimos. Ahorita tengo cajitas, tengo Globo. Vean, ¿tienes estas cajitas? ¿Estas pequeñas en cuánto están, Kevin? Estas cajitas están en 3 pesos. En el catálogo las vendo por docena, ya sea chico o grande. ¿Y mi docena va surtida, Kevin? Ajá, sí, van surtidas. Vean, ¿está grande? Esta queda a 5 pesos, o sea, 60 la docena. Son muchos, muchos modelos ahorita, pues nada más tengo una tabla, entonces nada más estoy mostrando como lo poquito que, o sea, poco. Poco, chicos, de lo que hay. Pero hay más modelos ya en el catálogo, se van surtidos, se van todos, los modelos son vendibles. Ok. ¿Y estos qué vienen? Este. Estos me encantaron porque ya vienen en el paquete surtido y trae palito y la base, ¿verdad? Ajá, exacto, es y se infla, pues, solo, bueno, o sea, se puede inflar con la misma base, o sea, ya viene pegada. Este globo lo voy a tener en, eso es la docena, es de 10 pulgadas. Es del que le llaman como el zonajero, ¿verdad? Ajá, exacto. La docena ya me viene surtida, Kevin. Sí, ya viene surtida igual. Mira, qué bonitos están. 60 la docena. Ajá. Y de este lado yo ya me eché un vistazo. ¿Estos son letreritos? Ajá, estos son letreritos de LED. Ajá. Estos los tengo a 12 pesos. Los tenía en 15, pero ya los bajé a 12 pesos. Dice que vino a prenderle el LED. No pueden ver, sí, 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 no. Vean, qué bonito. Para cualquier adornito está súper bien. Ajá. También tengo luces de LED, que ahorita no las tengo aquí mostradas, pero ya en el catálogo. La tira, ¿verdad? Ajá, la tira de LED, de 2 metros. Hay de colores, hay blanca, hay roja, me parece. ¿Y esa en cuánto está? Esa queda a 8 pesos por docena. Ajá. Ok. Vean estas bellezas. ¿Estos en cuánto están? ¿Qué bien? Ese está en 120 con 12 piezas. Estos ositos se venden súper bien porque es el osito y es llaverito también. Sí, queda a 10 pesos. 10 pesos la pieza. Estos hasta para que los den en 20 pesitos salen súper bien. Y de este lado tienes plumas. Ajá, tengo pluma, tengo pluma de apelpada, de corazón, que es como esta. Tráese rojas, 3 rosa mexicano y 3 rosa pastel. Vean, qué bonita. También tengo de rosa. Sí. ¿Y esta en cuánto está? En 72, cualquiera de las dos son 72 con 12. Están súper padres, chicos. 72. Y de este lado tiene todo el globo de 18 pulgadas. Vean, son bastantes modelos. ¿Este en cuánto les queda, Kevin? Este lo estoy dando a 6, 5 por docena. Este es como de... 4, 50% surtido y 4 por paquete. Hay muchísimos modelos. Vean, son como este que ya están existiendo. ¿Hay como 60 modelos aproximadamente? Ah, más o menos. Yo creo que incluso más. Gracias. Ajá. Hay bastante modelito de este. Ajá, sí, ahorita llegó muchísimo. 18 pulgadas hay de corazón. Creo que también hay cuadrado por ahí. Sí, también vi por ahí estrellas de te amo. Estrellas, ajá. Lo más importante eres tú. Tienes muchísimos modelos, ¿ves? ¿Ven? 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 Y es importante que también hay de amor y de amistad. Porque hace un año... Hay muchísimos modelos, chicos. Casi todos dicen te amo o así, pero también hay de amistad. Sí, ahorita vi por ahí que había de estrellas, de muchas cosas, chicos. Y ahorita nos va a mostrar. Vean, estas flores se están vendiendo súper, súper bien. Estas flores, ¿qué costo tienen, Kevin? Estas flores, yo no tengo bien el precio. A ver, vean. Estas traen luz LED también, ¿verdad? Ajá, si quieres le enseñe a ver. Vamos a ver. Vean estas bellezas. Son igual, la flor es la misma, solo que cambia el empaque, ¿verdad? Ajá. Vean. Si viene así y esta viene así en cajita. Vean qué belleza. Y así prende. ¿En cuánto están, Kevin? Estos los voy a dar en 40 y en 35 por caja. Ok. Este... Y hay muchos colores, vean, amarilla. Ajá, sí, es bastante escurtido y pues digamos que la caja es diferente. Los adornos de atrás todavía no tengo bien el precio. Como todo me llegó hoy, algunas cosas sí, este, el fallo con los precios. Ajá. Estas no tienen luz, pero yo chequeé una que estaba abierta, chicos, y huelen. Huelen muy bonito. ¿Como cuántas flores trae, Kevin? No sé. ¿Quieres que la abramos? Ahí hay una abierta, mira. Nada más que fui a agarrar esta. Vean, así viene la cajita, súper bonita. ¡Uy! Está bien hermosa. Ya ya viene todo. Trae como seis, ¿no? Miren, huela. Mmm, sí huele, chicos. Sí huele. Está súper padre. Y hay diferentes tonos de rosa. Este es como rosa pastel, rosa mexicano. Hay blanca, ¿verdad? No, blanca es como la chiquita. Ajá. ¿Y qué otro color hay que hayas visto? Me imagino que debe ver roja, pero ya pues lo checo en el catálogo. Es la primera que se llevan, chicos. De estas todavía falta por confirmar el precio, pero la verdad que está muy, muy bonita. Y hasta la caja. Sí, está muy... Está bien hecha para... Y esta viene en cajita, pero simula una bolsita. Vean. Esta trae tres flores, pero está súper, súper bonita. Vean. Y esta igual hay en blanco, rosa, rojo y rosita pastel. Está súper bella. Entonces esta, Kevin nos va a confirmar el precio, chicos. O directamente ya les va a aparecer en el catálogo. También estás manejando todo el pergamino. ¿Este qué costo tiene? Este lo tengo a 10 pesos. Es el grande, ¿verdad? Ajá. A 10 pesos de mayoreo, a 12... Una pieza. Ajá, a 12 de menos, sí. ¿Cómo es tu mayoreo, Kevin? ¿Cómo manejas el mayoreo aquí en tienda? Después de 12 piezas. Después de 12 piezas. ¿Iguales o diferentes? Este, diferentes. Ah, ok. Igual va surtido. Va surtido. También tiene el pergamino chiquito. Ahorita nos lo van a traer, chiquito. Y estos son los pequeños. Chequen la diferencia. ¿Este en cuánto está? Este está en 5 de mayoreo, en 60 a la docena. Ok, vean, está súper padre. Igual tienes muchos modelos. ¿Cómo cuántos modelos te llegan, Kevin? Son como unos 50 modelos, yo creo. ¿Y del grande? Tal vez menos. Igual como unos 30, 40 modelos. Ok. También recuerden que sigue manejando todo lo de calendario todavía. Todavía hay bastante. También el grandotote. Y de este lado, tenemos los... El set de Jumbo, ya con todo lo que trae la imagen, es lo que viene incluido en el set. Chicos, estos van llegando. Entonces, tiene muchos modelos todavía, pero ya no dio chance de sacar todos. Porque les dijeron que se saquenme unos para checarlos. Vean qué bonitos. ¿Estos tienes precio, Kevin? Sí, están en 110. 110. Vean qué bonitos. Hasta para adornarlos, que tenemos negocios, están súper padres. Vean qué belleza. Trae todo, ¿verdad? Trae la cortina, las letras, todos estos. Sí, trae todo. Qué bonito. Ay, vean este. Está bien padre. Te amo. Y rosita, como de París. Está padrísimo. Y también te llegó bolsa de regalo. Y esta la tengo 180 la docena, pero bien asurtida. Y es grande. Es grande. Y es esta que es como acartonada, ¿no? No, no, no. No, como 3D. Hay detalles 3D. Ay, vean qué bonita. Brilleza rosa. Ay, está bien padre. Ay, de te amo. Esta viene metálico. Viene surtida. ¿Ya están todas surtidas? No, eso ya es zumo de paquete. Ah, la última. Vean. Trae el corazoncito en 3D con diamantina. Y aquí está otro, vean. En 3D con diamantina. Y este es como un diamante. Y la rosita también viene en 3D. Ay, digo un diamante y Kevin y lo vean. Ay, es de la carta. Es un sobre con una carta con corazones. Con corazones. Está bien grande. ¿Cómo cuánto mide, Kevin? Más. Unos 35. Yo creo que sí, aproximadamente. Es de 40 por 30, chicos. Es más grande de lo que me imaginé. Y son de estas que les caben un buen. Están súper padres porque el material también es de buena calidad. Si quieren, me sabe una para que... Trae hasta las ositas de listón. Vean qué padre está. Y eso está todo en 3D. Y también tenemos lo que es el globo sorpresa. Ajá. Este lo tenemos en 100 pesos el paquete con 50 piezas. ¿Sale a qué? ¿Dos pesitos? Ajá, sale a dos pesos. Este es el que se apachurra y se va a inflar los solitos. Ajá. Sí, este es chico y hay grande. El grande está en 180, solo que no lo tengo aquí. Ok. ¿Y el grande cuántas piezas crees? Eh, igual 50 piezas. Mira, les voy a... Ah, explota. Ahí está. Y solito lo... Se va inflando. Se va inflando y pues ya se rompe la bolsita. Bueno, esta ya se rompió. Bueno, pero ahorita se expande, ¿verdad? Ah, me expande, aunque no está fuerte ni nada. Me da nervio. ¿Sí vieron qué tal brincó? Ok. Y este ya lo agitas y va inflándose más. Ajá. Y ya se queda inflado. Están súper padres, ¿no? Porque una es sorpresa y son detallitos pequeños, pero les gustan mucho. Ajá. Ok. Y todos vienen surtidos, chicos. ¿Qué otra cosa, Kevin? ¿Qué otra cosa nos hace falta? ¿Qué otra cosa? El pergamino. Pues las novedades es que han llegado ya fuera del 14. Ajá. Que igual, o sea, más cosas las voy a subir en el catálogo que todavía no tengo aquí acomodadas. Sí, chicos, porque le está llegando mucho, vean, llegó mucho buquete, pero les digo que ya nada más nos dio chance de sacar unos, unos. ¿De este lado tenemos? Tenemos todavía un poco de diamante que ya se está acabando, tengo unos pedidos atrasados, entonces no sé si me sobre para cuando salga el video, pero tenemos este, por ejemplo, todavía en 80 el par, tenemos este en 100 el par, que es de 18 por 18. Este me parece de 17 por 17, no es cierto, es 15 por 15. Este es 18 por 18. 18 por 18 en 100, ya tengo algunos. Este está padrísimo, vean. Este es de 18 por 23 centímetros en 120 el par. Ok, en 60 la pieza, aquí hay mucho personaje. Ahorita les digo, estoy un poco recortado, pues normalmente si ya me han visto el video, se acuerdan que aquí hay mesas y acá enfrente también tengo más mesas, pero pues ahorita no. Hasta ya vía pública nada más dejó este pedacito, chicos, ¿verdad? Ok, este, este no lo había visto. Ajá, este de caballete está en 100 el par. Vean qué bonito. Ahorita ya dejaron puras melodies, este, pero tengo kuromi, melody y es una morola. Están padrísimos. Tenemos chengueto de arena, tenemos pistolas. ¿Es el grande qué? Ajá, tenemos chico y grande. Ok, ¿en cuánto están estos? En 35 y en 25. Ok. ¿Este? Ah, este es llavero de Diamond Painting. Oh, ¿es como stickers? Ajá, son stickers, ya le pongo las piedritas y se lo ponen, se lo pegas al llavero. ¿Y estos en cuánto están? Este está en 180 el paquete con 12 piezas, igual me quedan pocas. ¿Y así suelto? A 20 pesos la pieza. Ok, está súper bien. De este se me había agotado, me llegó un poco más caro. Una disculpa, es que a esa señora le di más, un poquito más caro porque me llegó más caro. Dijo, no estaba en 15, ahorita ya volvió a llegar el de 15 pesos. Ok. Está en 30 el par o en 180 la docena. Ok, chico. Ya se queda igual por par o por docena, pero ahí me llegó. ¿Las pistolas me decías? La pistola ahorita tengo... ¿Esa grandota? ¿Las dos son de hidrogel? Ajá, la chica está en 200 y la gran está en 250 y la de 250 ya se me va a acabar. Me va a llegar otro modelo que no lo tengo ahorita actualmente, pero igual en 250. La voy a subir al catálogo. Ajá. ¿Esas qué son? Los de Spider-Man. Ah, tazo. Tazo de Spider-Man y de dinosaurio. También creo que ahí tenemos de Pokémon. ¿Cuántos trae cada uno? 20 piezas. ¿Este trae 20? Bueno, trae 20... ¿20 bolsitas? Y la bolsita trae como 5 o 6, ¿no? Ajá, trae hasta metálico, no sé. No son de plástico. Están súper padres, vean qué tal brillan. Son como de holograma, ¿no? Sí. ¿En cuánto me dijiste, perdón? 30 o 35. 35 están. 35. Creo que dije 30, pero están en 35. Ok, están súper padres, chicos. Y sigue teniendo los cubos de personaje. Cubos de personaje en 30 pesos. Ok. Llaverito. Ese está en 220. Sí, llaveros. 12 piezas. Y trae a todos los personajes, ¿verdad, creo? Vean. Ajá. Sí, trae Kitty, trae todos los de Sanrio. Bombas para esta temporada de los globos. En 25. 25, vean qué padre. Tengo pelota. Pelota ahorita también ya se acerca el Día del Niño y ahí se vende bastante. Ahorita sigo vendiendo mucha pelota. Sí. Esta la tengo inflada, la red, la tengo en 45, inflada y desinflada en 40. Esta es la de 45. Ajá. ¿Sí? Sí, de mayoría en 40 la red. La red. Y desinflada, ¿cuánto me dijiste? En 75 la docena. En 75 la docena, ok. Esta es pistola, es pelota de... Pelota de esponja en 70. 70 la docena. ¿Esta igual? Igual. Nada más cambia el personaje, ¿verdad? Bueno, el animalito. ¿Estas qué son? Me dio curiosidad desde hace rato. Es la última que nos queda. Es este... ¿Pluma? Pluma con Lego en 84. Es la última que nos queda. Vean qué padre. Están bien bonitas. 84. Y llegó este pop-it. Ajá. Llegó este pop-it. Este no se... No se... No se regresa. Ajá. No sé cómo funciona. A ver, vamos a explorarlo. ¿Y el pop-it en cuánto se apretó en tu cuenta? O sea, en vez de... Regresarlo le tienes que apretar aquí. Ajá, exacto. ¿Y estos en cuánto llegaron, Karin? Este llegó en 50 pesos. Solo hay de Puerquito, ¿verdad? Hay de Puerquito. Hay varios modelos. Ahorita tengo la mano de Puerquito. Pero sí este llegó más económico. Está súper padre. 50 llegó muy bien. Ajá, llegó muy económico porque... La verdad es que la calidad está buena. Ajá. Se había agotado. El otro se agotó y llegó carísimo. El 120. Yo te lo venía en 85. Y ahorita quieren de Kuromi y ya no hay, chicos. O sea, ya no hay de... También tienes... Estos son... Lego. Lego. ¿Estos en cuánto están? ¿Son de Goku? Ajá. Es de... De Dragon Ball. Está en 70 la docena. Ajá. Hay de Dragon Ball, Mario y Avengers. Ok. ¿Y estos mordelones? El mordelón está en 11 pesos. Les queda creo que en 136 la docena, me parece. También. Queda 11 pesos. Padres, chicos. Lo vendemos por docena. Bien, vean eso. Es el de Lego de Mario. ¿Y estos son como Funkos? Ajá. Sí, ¿verdad? Son de anime. Figuras. Estos son de Naruto. ¿Este en cuánto está? Este está en 90 pesos. 90. Ya son las mínimas. Es que nos quedan. Ok. Y estoy viendo estas bellezas. La... El monedero de Kuromi. Hay varias calidades. El que tenemos ahorita, pues la verdad está muy, muy bien hecho. Sí, se ve... Se ve el peluche, chicos. Sí, porque el verano es más económico, pero pues no tenemos ahorita de eso. Ok. ¿Y este qué es? Es un carrito de luz. Ok. Vean. Creo que no sé si es cuando se dio. Ajá. Cuando anda. Este es cuando anda. Ah, se genera la luz. Vean. ¿Este en cuánto está creyendo? Este lo tenemos en 35 y en 30 por acá. Vean qué padre. Oye, estos yo ya no los vi. Vean. De hecho, estos ya no tenemos. Ya son los últimos chicos para los que vengan en tienda. Vean qué bonito. Ajá. Ahorita vienen. Tenemos de varios precios. De 45. De 60. Vean. Estas marcas. ¿Estas en 60? Ajá. Están súper padres. Vean. Esa sí sirve el mecanismo. Esa de la verdad. Ya se nos acabaron. Se nos había acabado y compré otras cajas. Ajá. Y me quedé con una. Pero sí es funcional, ¿eh? La otra vez estaba jugando con esta. Está bien padre. Oye, Kevin, ¿te llegaron más modelos de Funkos? Sí, ¿verdad? Yo no había visto ese de Kitty ni ese de Spider-Man. Esos estaban, me parece, escondidos. Estaban ahí. Es como... Vean qué bonito. De hecho, este es el Funko que nos queda. ¿Este sigue en 90? Ajá, en 90 el para, 45 la pieza. No sé si te falta surtirlo. Ya es todo lo que nos queda. Ok. Pero lo vas a estar trabajando ya... Ajá, sí. ...de siempre, ahora sí. Sí, sí, sí. ¿Y el pop-it pequeño electrónico? Este lo tenía... Este ha ido bajando de precio. Estaba en 35, luego en 30, 25. Ahorita lo tengo en 20 pesos de mayoreo. 20, chicos, a partir de 12. Ajá. Ok. ¿Y tarjeta de qué tienes? Perdóname, perdóname. Si quieres este, este que está a la mano. Ah, qué bueno. Pues tenemos ahorita el huevo de Mario Bros. Es sorpresa. Ajá. Este, a ver si este trae algo. Mira, así viene. Ay, qué bien, bien bonito. Está bien hecho. Este es un Koopa, pero hay Mario Bros., hay Luigi, o sea, hay 6 personajes. Es sorpresa. Ajá. Ok. Hay de Avengers y de Mario. También tenemos, pues no tan sorpresa, pero también huevo de carrito de Cars. Es como un Transformer, ¿verdad? Ajá. Sí, está súper grande. Igual en 20 pesos o en 180 la caja con 12. Ok. ¿Y la Pokébola está pequeñita? Esta está en 5 pesos y en 130 con 36 piezas. Está bien. Trae un Pokémon. Y tarjeta, pues tenemos ahorita de la de 100 pesos. ¿Tenemos? De esta de 100 pesos con 50 euros, es que la económica. Tenemos de Freddy's. Ese salió mucho de moda, oye. Ajá. Tenemos de Skibby y Toilet. Ajá. De Poppy. De Ugi Boogie, de Mario, de Spider, de Spider, de Mario, de Dragon, de Demon Slayer. Vean qué bueno. ¿Estos se siguen dando con póster, Kevin, o ya no? A veces es que luego no nos ayuda a los pósteres. A veces llega con pósteres y a veces no, chicos. Ajá. Y si luego no les damos, pues sí. A Kevin se los dio el proveedor. Ah, también se me olvidó. Tenemos también pelota con luz. Ahorita que no les dije, está. ¿En cuánto está? Esta es en 144 la docena. Hasta no son de luz. Es que se parecen los modelos. Ahí está. Ahí está, chicos. Ok. No se alcanza a percibir mucho porque hay mucha iluminación, pero esa es de luz, chicos. También recuerdo... Cambiamos las lonas. ¿Te acuerdas que debemos hacer los últimos? Sí, vea. Ya es lona blanca, chicos. Y pues ya de este lado ya no pueden poner nada. Pero aquí lo van a ubicar a Kevin, justamente en donde está la entrada a la verde, pegada a la roja. Ajá. Aquí lo van a encontrar. De lunes a domingo, ¿verdad, Kevin? Ajá. No, o sea, también tenemos balón. ¿En cuánto está el balón? Este lo tenemos en... Ah, en 50 el normal y en 60 el metalizado, desinflado. Para afuera solamente tenemos este desinflado. Desinflado, sí, porque abarcan mucho espacio, chicos. Y en su envío se elevaría también. También tenemos balón chiquito. ¿El chiquito en cuánto está? Ese queda en 30 pesos, desinflado. También tienes todavía lapiceras, ¿verdad? Ajá, 25 la lapicera. Tenemos todavía todo lo de plumines. Ahorita ya nos vamos a empezar a resurtir. De hecho, ya si se ve, ya se ve todo vacío y triste. Y vamos a venir a actualizar, ya que esté todo reacomodado, chicos. Tenemos algo de Trime, tenemos relojes, papelería. Los juegos del 1 también, ¿verdad, Kevin? ¿En cuánto está el 1? 25 el 1. 25, chicos. ¿Y los relojes? El 60. Ok. También de este lado tienes yurex, plumas, bastantes cosas. Que todo, ya saben que Kevin lo maneja en el catálogo. Y ahí vienen los precios de cada artículo. Hay cosas que se venden por series de 4, de 3, o así, ¿verdad? ¿Algo más, Kevin? Pues no sé, yo creo que sería todo. Para que no salga tan pesado. Ahorita, pues, digamos que la preferencia es lo del 14, que se viene. Al rato vamos a llenar toda la tola de puro 14. Ahorita, pues, es lo que nos llegó de ayer para hoy. Imagínense, ya acaba de empezar la temporada. Entonces... Chicos, y vengan por sus flores. La verdad, están bellísimas. Están vendiendo súper bien. Tienen buen precio. Y, aparte, pues, buen margen de ganancias. Sí. Les voy a reiterar sus números y sus horarios. Por aquí dejé mi ongista. Me han robado. Vean, chicos, les reitero. Son novedades Ryan. Están ubicados aquí en el mercado de San Ciprián. Nave verde. Justamente quedan, pues, al ras de la avenida, ¿verdad? Sí. Es Avenida General Anaya, chicos. Laboran de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Sus envíos son a partir de mil pesos, chicos. Hacen envíos por FedEx, Estafeta, Recpar. Y también manejan envíos por camiones. ¿Este es el único número para pedidos? Sí, pero sí contestamos. Bueno, ahorita todo lo que fue fin de año, la verdad, no había contestado. Hasta ahorita otra vez nos vamos a poner al corriente una disculpa. Pues, a todos los últimos, porque sí, muchos. Y el catálogo, y cuándo y la actualización, y la verdad. ¿Y hubo? Ni les he contestado, porque, pues, como no tenía fecha. Y también hubo bastante trabajo. Me estaban contando, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Yo subo a hacer un trabajo. Y luego ya ven que también, este, mi hija. Y, pues, ha estado un poquito caótico. Pero ahorita ya, ya estamos otra vez agarrando señal. Y ya. Sí, chicos. También surten sus pedidos rápido, chicos. Tratan siempre de ser lo más rápido posible. Y su catálogo está en este número de WhatsApp. Ajá. Sí, ahí está el catálogo. Si quieren seguirnos en los redes sociales, muchas gracias. Facebook, Instagram y TikTok, chicos. Cuídense mucho. Esto sería todo de mi parte. Vengan a comprarles. La verdad que tienen mercancía muy, muy buena. Y con muy buenos márgenes de ganancia. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo videíto. Chau.